Salsa la, no te atrapará Salsa, salsa la, salsa la va Ya, 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 ya ¡Ey! Es un sueño muy probable Un amor en la autopista Una historia interminable Salsa la, va ya Salsa, salsa la, corre, corre más Salsa, salsa la, no te atraparán Salsa, salsa la, salsa la va Ya, 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 ya ¡Ey! Ven a volar Ven a soñar Salsa la, va ya Salsa, salsa la, corre, corre más Salsa, salsa la, no te atraparán Salsa, salsa la, salsa la va Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡Ey! Ven a volar Ven a soñar Salsa, viviendo y de ba caja Salsa, viviendo y de ba caja Salsa, viviendo y de ba caja Salsa, ve y de ba caja Ven a volar Ven a soñar Salta, sáltala, corre, corre más Salta, sáltala, no te atraparán Salta, sáltala, corre, corre más Salta, sáltala, no te atraparán